2010 toyota corolla a este le voy a a reemplazar el estéreo también le vamos a poner cámara quitamos ese y ponemos este ya el dueño ya ya se cansó del estéreo original vamos a quitarle las partes de aquí de la orilla vamos a quitarle las partes de la orilla vamos a quitarle las partes de la orilla y bueno esto ya lo abrieron ya no tiene ese tornillo de ahí vamos a quitarle el otro de aquí y así saldría tampoco tiene esta de ahí vamos a montar esta parte vamos a montar esta parte de aquí a ver el conector de la ciberrera bueno si entonces como aquí ya no tiene ya esto solo va a presión metido ahí las partes de aquí para que sacarlas y aquí estaría esta faltaría el lado otro lado lo vamos a poner aquí Aquí tenemos que serían dos tornillos de cada lado, para poder sacar todos de frente. Vamos, vamos ver. Ahí. Ahí también. Ahí. Ahí también. Ahí está. A ver las. Solución. Unir más. Ahí. 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 Aquí. Estaría ya. Tengo todo aquí. Ya removí el pubertor. Los cables. Para la cámara. Para. 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 Quitar este. Este. Pienso de aquí. Vamos. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Serían cuatro tornillos. Para. Para poderlo quitar. Primero. 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 El. Tan. Tres. 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 y 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